Telefón Supe que andai buscando un fred Pa' subirle los likes a tu disco Que triste, otro triste, aunque no la hizo por si mismo Tu amor por el rap está apagado Se ha marchado, solo quieres manosearlo ¿Qué le hiciste a mi hip hop? El poco ni violita, derrito, fome, flow, que imitas Meteoritos, no canicas, estamos lanzando en la plaza Plomo cual mandaba la materia gris Abrió la gama de color Hacia la raíz buscando la sustancia Hacia la montaña No soy soldado de nadie, camino libre Viste de bañense con la calle Las balas atravesan cuerpos de Tauros a Aries Aires de grandes a baile, parecen a nadie Entre jamares Verás estos juglares de mando Mi país está ardiendo y esos cerdos festejando La tierra es de la tierra, ¿de qué mierda se están adueñando? Fuck off, ya no pueden ocultarlo ¿Qué tal vecina? Un paso de la medicina Me dice que no dice nada después de dicha morfina Creo que dice que aquel interés Y no dije nada Quisiera sangre indígena Pero tengo latina Vengo del templo de la llanura La de tierras llanas, selva y sabana Pundra, nieve y agua pura Entro en mis heridas con energía Misión sutura Aquí se hace lo que se ama y se vive Sin ataduras